¡Aquí está! ¡Cientos no le ganamos! ¡Fale la bestia! ¡Aquí está dos manos al aire! ¡Se las va llevando! ¡Se las va llevando! ¡Y después, dos manos al aire! ¡Aquí está dos manos al aire! ¡Y después, dos manos al aire! ¡Se las va llevando! ¡Así, dosantas, que pasamos! ¡Se las va llevando! ¡Aquí está dos manos al aire! ¡Se las va llevando! ¡Se las va llevando! de la Santísima Imagen del Sagrado Corazón de Jesús, los amigos de los medios de comunicación también ya en las santas en vivo y en directo para todo el mundo, para toda la gente de los Estados Unidos, vemos por ahí ya el Sagrado Corazón de Jesús con todo respeto va a llegar a su lugar. Las banqueritas también muchachas, cuento saludarlas como siempre, aquí en Dinacio Michoacán. Las banqueritas consagradas precisamente, aquí nos acompañan a la banda y condenar a todos los muchachos que van llegando, gente maravillosa de Gracio, a los pueblos y sus vecinos, a los diferentes municipios, gente que viene de otros estados y obviamente a todos los paisanos que vienen de la Unión Americana, a los hijos ausentes del Sagrado Corazón, que se escuche un aplauso grande, grande, graciosa. Un aplauso enorme, gran jugador. ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús y la vida de los señores de allá en las alturas! ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús y la vida de los señores! ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Sí, Señor! ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! 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 ¡Viva el Sagrado! ¡Muchas gracias! Es un ser humano, es un ángel de los ruedos, así le atrevo a decirlo, son muchachos que se dedican y saben a lo que se tiene que meter y hacer adentro de un ruedo, pásenle mi amigo Pekas, porque lo que ustedes le van a pegar el día de hoy es para lo que va a ser, pero que jamás se va a poder gastar, es el reconocimiento de esta gente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor! ¡Se da la salud a los chinitos de piquines! ¡Al victorio de San Juan Carlos, los señores! ¡Muchas gracias a todos! ¡Adiós! ¡Anamélicos! 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 El truque pelado, el toro está listo, ya no se mueve Jalisco, ya no se mueve meño, ahí lo tiene, ahí lo tiene, venido, calculado, ya lo dijo mi compadre, meño, vamos a hacer equipo y a hacer la onda, que todo está listo, aproveché lo helado, aproveché lo meño, ándale mi compadre, ya lo tiene, el toro se mueve meño, suéltale, 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 mierda pelado, ahí está el super show, super show. ¡Anamélicos! 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 ¡Viene a bermata de Callisto! ¡Ya es el padre Ricardo! ¡Anamélicos! ¡Y su amada madre denken de Shidi Mitno! !! ¡Anamélicos! no vayas, no vayas, no vayas, no vayas y se escucha arriba quien canta con los amigos que les voy la mano sumer no va a estar, no va a estar, no va a estar quedado, quedado quedado, quedado Jálalo, 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 venga, lanzamos, somos dos, vamos a dejarlo. Venga, es mi amigo Mayo Aguilar, más que nada, amigo, lo mando a llamar al centro de nuevo, al amigo Mayo, por una razón, porque el toro venía, es un toro de grapa, no es un toro de lazo, el toro, su trabajo es con el pretal de grapa, Mayo dice, bueno, ya está el compromiso, se acepta, también de que la mascota trae una alucinación en uno de sus hombros, se lo iba a montar con el pretal este de grapa, pero dice, no, ahí tengo compromisos, espero me comprenda y le agradezco a Mayo por darle la oportunidad de montar al Rambo, el toro del Rambo era un toro que no juega con ese pretal, juega con el pretal de grapa, no con el pretal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lalo Godínez y su hermano, los dos véngase por favor, véngase Lalo Godínez, véngase, véngase, véngase por favor Lalo, ahí viene su hermano, de allá de Jalisco, si no es espectáculo esto de barripeo, entonces qué es, si no es espectáculo, entonces qué es, Efraín, Efraín y Lalo, Rancho Grano de Oro, la hermandad, y va Rancho Villahermosa, porque es la hermandad, véngase, esto es la monta, debe de haber un toro de esta calidad, se saluda, otro aplauso público, fuerte, fuerte, otra diana señores, y los monta, el flamazo de agua cerca, vámonos, a la monta, señoras y señores, esto fluye como la espuma, esto es tiracho Michoacán, recuerden que tenemos bailando bien todavía los tirajeros de la mina, y también la banda BM3, para que no se vaya. La banda, la banda, la banda, la banda, y la banda, y ahí está, en apoyo, un buen caballero, el amigo Mario Milares, hora de nacer, no se duerma viejo, y venido a jugar, a los amigos de su objetivo, vuelta, se viene a buscar, Mariano Bajara, venta de seguro de guerra, no hay problema, no hay problema, no hay problema, quinta se lo deja, ahí está el gran, el respeto de Mariano Bajara, ahí está el hombre, me gusta mucho, y la desvierta. Ahora señores, esto es digno de reconocer, y de aplaudirle, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Mariano? Guau, dice, Mariano Bajara, ella, en aquellos tiempos hermosos, ahí está, quiero que le doy el aplauso al amigo Genaro Chinaco, Tecas, y el amigo, el amigo Mariano Cihuahua, porque ese es bonito del carimpeo. Desde Saranje, desde Saranje, y este viejo pelón, y de los arreglos musicales, el maestro Grimpan, y de los arreglos musicales, el maestro Grimpan, y de los arreglos musicales, se ven a hacer de su país, y de los argentinos, y de los arreglos musicales, muchas gracias, hasta la próxima. ¡Vamos a soñar! 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 El regreso de Aguasarca Hay unidad de Un chiquitito Me encanta Preparado Preparado Niños 3 Pero me da cuenta Cientos regalos Sale honestia Aquí está Dos manos al aire Se la está llevando Se la está llevando Niños 3 Dos manos al aire La cunha roja Preparo Reparo limpio No se metan La cunha roja Le está peleando al hombre Le está peleando al hombre Y aquí está Escucha el aplauso y gracias Ahí está el hombre La furia de Aguasarca La jugada limpia Lásenselo Lásenselo muchachos Aseguren lo que hay peligro Aseguren la rodilla Aseguren la rodilla del jinete Vete el otro abrazo muchachos Ahí está la monta bien dada La monta bien asegurada Cuidado mis pecados Eso Niños Dime que Hizo la monta bien dijo que no se mueve en su tierra Claro que se puede Y ahí está el pelado El aplauso grande Grande Y quererse ganar un lugar en su corazón De Hidatio Venga Hidatio Venga Hidatio Venga Hidatio Venga Hidatio Estrecha la mano Me da gusto Ver en los ruegos Este grandote de Chiquimitillo Quiero el aplauso para los caballeros del Jaripe Pero grande 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 Que se escuche Hidatio Mario Aguilar de Aguasarja Pequeño Espras Vente niño Cuánto? 500 baros Y un abrazo Sale mija Sale 80 de Quiroga Aguántame compadre Si Acá hay más billeta Aguántame Vámonos al paso No hay prisa Vente compadre No te vayas porque aquí está mi compadre De este lado Venga Hidatio Que ya le dio los billetes 500 Mirei y sus amigos mil pesos Eso Pásen al centro compadre Pasen para acá ¿De parte de quién compadre? Luis Hernando Hernández ¿De dónde vienen? De California De California chingao 500 baros A ver compadres Eso Quesos de Hidatio Y su bufet También le otorga un billete Y una comida totalmente gratis Para su familia ¿Verdad? Y aquí está el patrocinador Chingao El potro Los de Chente de Quiroga Acá vienen compadre Véngase Aparte amigos de la radio De Lagunillas Ahí están Allá están Ahí están Aparte ustedes ¿De dónde compadre? ¿De dónde compadre? Chente de Quiroga Chente de Quiroga Ahí está Mi compa De parte de Mi compadre Se los entrego el corazón Gerardo Barriga Ahí está Pero véngase para acá compadre Vamos acá con los de la comisión Y de los arreglos musicales Es el maestro Grifal Es el chicao Y ahora vamos a tener Dejo ir ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Un permiso! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Aquí sale! ¡Aquí el corazón! ¡Aquí el corazón del cantar! ¡Sí, ala! ¡Se llama Angelito Rojo! ¡Bendito Dios! Siempre he dicho En esto de Caripeo No hay nada escrito ¡Qué caripeyazo! ¡Nos aventamos señores! Porque ya están listos Los gilberos de la mina Y con el sagrado corazón De Jesús Véngase Para que le den las gracias A los ganaderos Al sagrado corazón De Jesús Véngase Martín Véngase José Véngase todos Gracias Siraccio Creo que Nos vamos contentos A casa Yo, Arnulfo Leal En mi parte Me voy contento Con estos muchachos Del sagrado corazón De Jesús Véngase en comisión Para despedirnos Como es la oración Que da a nuestros amigos A brindas Tanto para Jinetes Jinetes Ganaderos Te doy gracias Por haberme dejado Salir libre Iglesia De los nomos De los toros Que he montado En esta tarde Es el día de hoy Yo, Echaíno Has sido en contra De mi voluntad O porque el poder De esto no ha sido Superior a mí Pero me digo Señor Como tú que hiciste Tres veces Antes de ser crucificado Me levantaste Para entregar La vida por mí Y ya crucificado En la cruz Fui desfajada Para el tercer día Vencer a la muerte Y llegar a triunfar En el reino De los cielos Así me levanto yo Señor Con esas ganas De triunfar En este peligroso deporte Que es el carité Que pido Señor Bendigas a todo Esta hermosa Pública Que yo avisaba Y salvo A sus lugares De origen A mis padres A mi esposa Y a mis hijos Me des la fuerza Necesaria Ya que cuando yo Salgo a trabajar Siempre espera La peor Y la más desagradable De las noticias Señor Y cuando llegue A mi última hora Cuando tú me llames A rendir cuentas allá Entonces todas las tardes Serán de triunfar Y gloria para mí Cuando llegue A la puerta De los cielos La toquilla atrás De ella Yo escucho Como vos decían Fuera cartas Fuera gente Vengan los cabezales Mis valientes De tu muerte De tu muerte Y le adoro Por ella Amén Yo quiero preguntarles A ustedes Cuantas personas Están reunidas aquí Cuantas personas Quieren regalar Un aplauso Al sagrado corazón De Jesús A papá Dios Porque primero Papá Dios Después papá Dios Al último Papá Dios Y a la Virgen Santísima de Guadalupe Vamos a aplaudirle Fuertemente Mis amigos Tenemos palabras De los amigos De Ganadería La Hermatel Las cuatro ganaderías Que hoy estuvimos Volando de los cimetes Fue un carité De alta calidad Simplemente gracias Y que yo te lo venía Siempre Gracias Y que vayan Los hijos De el cerebro Con el sangre Jesús Que vayan ¡Gracias!